Bienvenidos a Momentos de Mentoría. Momentos de Mentoría es una serie del podcast Ventaja del Comercio Electrónico. Está compuesta por fragmentos tomados de las sesiones de mentoría 1 a 1 y en grupo de Jacob. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Momentos de Mentoría. Estoy aquí con mi amigo Josiah y él tiene algunas preguntas preparadas para mí hoy. Siempre viene con una gran agenda. Siempre tiene preguntas bien pensadas, metas realmente claras para salir de nuestras sesiones juntos y siempre respeto y amo eso. Así que te dejo la palabra Josiah, lléname de preguntas y vamos a meternos en ello, amigo. Gracias por recibirme Jason. La primera pregunta que tenemos es sobre la fijación de precios de nuestra aplicación. Quiero proporcionar contexto así que eventualmente queremos dirigirnos a marcas más grandes. Pero entendemos que al estar comenzando necesitamos trabajar desde las tiendas más pequeñas mientras aprendemos sobre todos los diferentes casos extremos, ¿verdad? Y entender mejor a nuestros clientes. Así que a partir de mi investigación limitada y de la tienda de aplicaciones, basándome en las reseñas de la tienda de aplicaciones y en conversaciones con comerciantes, las pequeñas y medianas empresas no parecen querer pagar comisiones, ya que sienten que es un modelo injusto. Hoy en día, todos están tratando de obtener un clic por venta en este estado actual de la economía. Entonces, se trata de alimentarse, de comer en los mercados de ganancias, ¿verdad? Así que, entre algunos de nuestros clientes de tamaño mediano, hemos ayudado. Por ejemplo, a una marca a generar. 20k en ingresos, solo durante un fin de semana. Claro, tal vez no todos ellos. No podemos decir que todas ellas habrían sido ventas perdidas, pero definitivamente podemos afirmar que les hemos ayudado a generar ingresos más rápido porque estaban fuera de stock y luego nos contactaron. Y nosotros les dijimos, ¿qué tan rápido pueden vender los pedidos pendientes? Y luego ayudamos a otra marca a generar 3.000 en ingresos en solo una semana y media. Y luego, hay otros clientes iniciales que se unieron y les hemos ayudado a generar al menos más de 1.000 en ingresos de por vida en una semana. Así que sí. Dado que estamos autofinanciándonos y tenemos un margen financiero limitado, mis cofundadores sienten que estamos viendo todos los números, ¿verdad? Y mis cofundadores sienten que, hey, les estamos ayudando tanto, estamos dando tanto valor, lo cual está bien para los primeros clientes, pero no están muy seguros de esto a largo plazo. Ahora, proporcionando contexto, antes de llegar a mi pregunta, baseé nuestro modelo de precios en dos cosas. Así que la primera es la fijación de precios. Por demanda, en vez de la fijación de precios por presión, basado en mi experiencia con SaaS, la fijación de precios por demanda, no estamos ganando ninguna característica detrás de niveles más altos para forzar a las personas a actualizar. Y la segunda es que estamos utilizando métricas de valor. Así que en lugar de comisiones, basado en el número de pedidos de un comerciante, para que podamos ser vistos como, hey, creceremos contigo, somos tu socio de crecimiento, no somos solo un ítem de costo tratando de sacar dinero de ti. Así que mi pregunta es, ¿cuál crees que es el enfoque correcto en esta etapa? Y luego más adelante, para asegurarme de que mis cofundadores no sientan que es un valor unilateral. Sí, mira, la fijación de precios es una forma de arte y hay libros sobre precios para aplicaciones SaaS, para servicios, para productos. Incluso he presentado especialistas en precios y estrategas de precios en mi podcast antes. Así que esto es definitivamente una especialización en general. Sin embargo, mientras el cliente perciba un intercambio de valor más allá de lo justo a su favor, eso es lo que generalmente considero la estrella del norte de cualquier modelo de precios que desarrolle. Quieres que tus clientes sientan que están obteniendo un mejor trato de esto que lo que tú estás recibiendo. Y contextualizo esto en mi propia carrera diciendo, miren, como consultor, quiero que mis clientes que trabajan conmigo sientan que han ganado la lotería. Ese es el objetivo. Quiero que sientan que una vez que trabajen conmigo, tal vez, al principio miren mis precios y digan, oh, vaya, precios típicos de consultor o lo que sea. Pero realmente no me importa cuál sea su opinión inicial sobre mis precios, porque mi fijación de precios está establecida como un mecanismo de filtrado. Tanto como lo es un mecanismo de ingresos, la realidad es que estoy trabajando, mi cliente ideal son marcas de 20 millones de dólares o más. Están haciendo ahora, tengo diferentes ICP para diferentes mercados objetivo, pero en el lado del comerciante normalmente. Son marcas B2B. Están generando al menos 20 millones de dólares al año en GMB a través de todos los canales. Tienen un mandato o apoyo en los niveles más altos del negocio para el comercio electrónico, etc. Hay algunos otros componentes en este ICP, pero mi fijación de precios actúa como una capa de filtrado adicional basada en lo que sé que mi ICP, A. Puede permitirse y B. El valor que aporto a esos negocios. Y he podido hacerlo de manera consistente año tras año, año tras año. Sé que mi fijación de precios actúa como un mecanismo de filtrado muy poderoso para atraer al tipo correcto de clientes ICP, para los cuales sé que puedo hacer una gran diferencia en su negocio y ayudarles a avanzar. Creo que hay un par de cosas aquí. Una es que debes establecer precios que sean sostenibles para ti. Tienes que establecer precios que ofrezcan un buen valor al cliente. Tienes que establecer precios que actúen como un mecanismo de filtrado para tu perfil de cliente ideal, ICP. Y también tienes que establecer precios que no vayas a tener que cambiar cada seis meses. Consistencia en los precios. Creo que debes tener un reconocimiento, especialmente cuando estás comenzando como una aplicación SaaS, de que no estamos donde queremos estar. Aún estamos en beta. Aún estamos desarrollando nuestro producto. Aún estamos encontrando el ajuste entre el producto y el mercado. Estamos en los primeros días. Y creo que mientras seas muy transparente en esos primeros días, hey, este es un precio introductorio hasta que lleguemos a un lugar donde tengamos una aplicación completamente desarrollada, terminada, de calidad y pulida, que tenga el 80% de las características de lanzamiento que queremos tener. Hasta entonces vamos a ofrecer descuentos bastante significativos en nuestra plataforma para incorporar a comerciantes, clientes a gran escala con el fin de recibir sus comentarios y aumentar la tasa a la que podemos mejorar nuestra tecnología. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de precios. Creo que mientras seas muy transparente sobre esto, desde el principio, esto no es el precio que tendrás dentro de un año. Este no es el precio que podrías tener incluso dentro de seis meses. Este es un precio introductorio. Creemos que probablemente terminará aquí o se establecerá aquí en un año. Una vez que lleguemos a nuestra versión de producción completa B1, creemos que esto es aproximadamente donde se va a establecer. Obviamente vamos a comunicar esto contigo con anticipación. Nada será una sorpresa. Tendrás la oportunidad de optar por no participar. Probablemente incluso te mantendremos en ese punto durante seis meses o un año más, o lo que sea, en el antiguo modelo de precios por respeto a ti como nuestros primeros clientes. Y vuelvo a lo que sucedió con Opus Clip. Yo fui un usuario beta de Opus Clip, incluso antes de que cobraran, cuando todavía era una plataforma gratuita. Y cuando comenzaron a cobrarme y a cobrar una buena cantidad de dinero, en base a acción, no podía esperar para presionar el botón de suscripción lo más rápido posible. Literalmente no pude. Estaba como, hombre, solo dame una forma de pagarte porque ustedes tienen un producto tan genial. Y he integrado tan profundamente esta plataforma en mi flujo de trabajo de producción de contenido, que no puedo vivir sin ella. Es demasiado buena. Es demasiado bueno. Y hace que mi vida sea mucho más fácil desde una perspectiva operativa que dentro de lo razonable. Casi cualquier cosa que cobres probablemente la pagaría. Y luego, muy rápidamente, tan pronto como introdujeron un nivel de pago, perdón, un nivel de pago, dijeron, mira, dentro de 30 días tendrás que tomar una decisión sobre si quieres seguir usando Opus Clip. Y, por cierto, como fuiste un usuario beta de nuestra plataforma, te estamos dando, creo que era, no dieron un descuento. Lo que hicieron fue ser muy ingeniosos en cómo lo hicieron. Dijeron que vamos a, el plan anual estándar te da, creo que son X número de horas, de clips que podrías crear, o X número de cargas que luego podrían convertirse en clips. Y creo que lo que hicieron, esto fue hace algunos años, es que nos dieron el doble. Si éramos uno de los usuarios beta originales de la versión gratuita de la plataforma, en lugar de darnos un descuento, nos cobraron el precio completo. Pero nos dieron una asignación doble, una asignación doble de las horas de carga que podíamos hacer para ser convertidas en clips. Y pensé, eso es genial. Están recibiendo el dinero, están cobrando el precio completo, pero me están dando un gran beneficio por ser efectivamente un usuario beta temprano, cuando el producto no estaba tan pulido. Y les di muchos comentarios como usuario, oh, podrías hacer esto para mejorarlo, oh, podrías hacer esto para mejorarlo, esto me ayudaría mucho. Y no sentí genuinamente que estaba emocionado de pagarles, porque pensé que en algún momento tienes que ganar algo de dinero para seguir desarrollando esta plataforma. Y es tan valioso para mí, quiero pagarte para que te quedes y no te vayas a la quiebra, y para que continúes mejorando esta plataforma. Y ellos, dentro de esos primeros seis meses, lanzaron un montón cada mes. De hecho, parecía que cada semana lanzaban nuevas funciones en esos primeros seis meses, y eso no tenía ningún cargo adicional. Simplemente había un nivel, obtienes todo lo que ofrecen, pagas tu suscripción anual y obtienes todo. Y parecía que estaban lanzando todas estas nuevas funciones. E incluso en los últimos meses, han lanzado un montón de nuevas funciones impulsadas por IA, donde puedes describir los tipos de clips que deseas extraer de tu contenido. Y encontrará exactamente eso. Y sacará ese clip. Ellos, y dije toda esa historia, esta es una forma larga de decir, que me presentaron tanto valor antes de que tuviera que pagar algo, que sería como, habría sido como perder un brazo si los perdiera. Y así que era como si no pudiera esperar para darles dinero. Y creo que nosotros, el objetivo que queremos tener, es mostrar con tu aplicación, tanto valor y tanto. ¿Quieres que se vuelva tan esencial para el éxito de su negocio, en las situaciones en las que trabajas, que cuando empieces a pedir dinero, sea lo mismo que para mí? Quiero pagarte. Quiero que continúes añadiendo características a la plataforma. Quiero que tengas éxito. Quiero que crezcas. Quiero que te mantengas en el negocio. Y sé que necesitas ganar dinero para lograrlo. Así que, cualquier tipo de modelo de precios, que puedas implementar inicialmente para lograr una alta adopción, y altas tasas de retroalimentación, y siempre que seas transparente, hey, este probablemente no sea el precio al que terminaremos. Y este puede que ni siquiera sea el modelo de precios, en el que finalmente aterrizamos. Creo que mientras hagas esas cosas, lo que hagas, en la fijación de precios a corto plazo, es menos relevante para el valor que intentas aportar en el corto plazo. Me encanta eso. Me encanta esa historia. Gracias por compartir, hablando de la oferta o promoción no monetaria. En realidad, hacemos eso para las empresas medianas. Y eso me lleva a mi segunda pregunta. Esa es en realidad una gran introducción. Hemos estado enfocándonos en las empresas medianas y diciéndoles que, hey, pueden usar nuestro plan de $49, pero tendrán que optar por nuestro plan de $99, que incluye más pedidos. Como mencioné, las métricas de valor, ¿verdad? Obtienes más pedidos, más prepedidos, más cuota de pedidos pendientes. Así que la disposición a pagar definitivamente está presente. Es más una cuestión de cuánto para las empresas de tamaño mediano. Pero ahora pasando a mi segunda pregunta, sobre las marcas más pequeñas. Como mencioné, eventualmente queremos dirigirnos a marcas más grandes, pero quiero entender los diferentes casos de uso y casos extremos. Así que también hemos estado hablando con marcas más pequeñas. Como parte de nuestra estrategia de alcance, también hemos comenzado a hacer inbound. Cuando veo marcas que están haciendo anuncios, anunciando preórdenes, me comunico con ellas y les digo, hola, ¿estás experimentando qué y cosa? Si esto es relevante para ti, ¿podemos configurar una campaña de preorden de prueba para ti? Lo que estoy encontrando son algunas pequeñas empresas y luego voy a la biblioteca de anuncios, ¿verdad? Para ver esa cantidad de anuncios, anuncios activos que están ejecutando. Claro, no sé cuánto es el presupuesto total, pero definitivamente puedo ver que tienen que hacer publicidad. Tal vez sea una norma de la industria. Y luego, así que calculan esto y aquello, como en las conversaciones al considerar incluso nuestro plan de nivel más bajo. Así que he anotado esto, ¿verdad? Particularmente entre los propietarios de pequeñas empresas. Cuando digo pequeñas, probablemente me refiero al tamaño del equipo, porque estoy hablando directamente con el propietario, el fundador, y no necesariamente reflejando el ART. Así que mi suposición es que, debido a que no tienen tanto sentido comercial, no son capaces de ver el verdadero ROI, ven anuncios, porque es una norma de la industria. Todos allá afuera están hablando de haz publicidad, usas dinero, ganas dinero. Mientras que una aplicación como la nuestra, y ahora tenemos estudios de caso, para mostrarles aún no pueden conectar el ROI. Así que, es una larga manera de hacer la pregunta que la gente dice que, hey, si estás en el terreno intermedio, ahí es donde mueres. Deberías estar apuntando a marcas más pequeñas, por la cantidad o a marcas más grandes, por la calidad. Pero siento que en este momento estamos jugando en un terreno intermedio, y eso es lo que nos está funcionando, pero no creo que eso sea lo que deberíamos estar haciendo. Creo que puedes atender a ambos tipos de comerciantes en tu fijación de precios. Ahora, déjame explicarte a qué me refiero con eso. No hay ninguna regla que diga que no puedes tener un modelo de precios diferente para marcas pequeñas en comparación con marcas grandes. Ahora, lo que quiero decir con eso es que podrías decir, está bien, para nuestras marcas más pequeñas, vas a pagar 20 al mes, 50 al mes, lo que sea, vas a pagar una tarifa fija. Y eso es hasta 1,000 o 10,000 o 50,000 o cualquier número que elijas, que signifique que es una marca más pequeña. Podrías decir, mira, vas a pagar una tarifa fija hasta 20,000 prepedidos al mes o cualquier número que tenga sentido para ti que puedas manejar desde una perspectiva de infraestructura todos los costos detrás de operar esa aplicación y obtener un poco de ganancia, ¿verdad? Pero lo que podrías hacer es cambiar a un modelo de precios diferente una vez que alguien supere ese nivel. Así que, por encima de ese promedio de 20,000 al mes durante un periodo de seis meses o algo, así, y moverlos automáticamente a un modelo de precio por pre-pedido asegurado, que es un modelo de... Y una vez que entras en ese nivel empresarial, ahora pasamos a un modelo de participación en el juego, donde tomamos un pequeño porcentaje de la transacción, un porcentaje muy pequeño de la transacción, el valor que aportamos es muy claro en esta etapa. Una vez que llegues a ese nivel de pre-órdenes que te estamos ayudando a asegurar, el valor es muy claro en ese momento. Está muy claro que el pequeño porcentaje que vamos a tomar parece nada en comparación con el valor adicional que estamos aportando al negocio. Creo que se pueden tener dos modelos de precios diferentes. Y he visto esto antes en otras aplicaciones SaaS, donde no se trata solo de niveles fijos y decir de X a X pedidos es este nivel, X número de pedidos a este. X número de pedidos es esta tarifa fija por mes y luego, si superas eso, es esta tarifa fija por mes. He visto esto donde dices, está bien, somos un pedido de tarifa fija. Tal vez haya un pequeño nivel gratuito que sea una tarifa fija hasta este número de pedidos. Luego, nuestro primer nivel de pago es hasta este número de pedidos por mes que generamos para ti. Cualquier cosa por encima de eso te coloca en la categoría de Enterprise. Y todas las apuestas están fuera cuando entras en Enterprise. Y puedes fijar el precio como desees. Esto se siente como la única manera en que puedes evitar que los pequeños se sientan como si los estuvieran exprimiendo hasta la muerte porque todos quieren un pedazo de esa manzana, ¿verdad? Cuando eres pequeño, clavio, es hermoso. Todo el mundo quiere un pedazo de la manzana cuando eres pequeño, ¿verdad? Y quieren sacar provecho de algo a medida que fluye a través de tu negocio. Pero como propietario de una pequeña empresa, esos costos variables pueden salirse de control muy rápidamente cuando eres pequeño. Se trata de poder presupuestar diciendo, Está bien, sé que no voy a pagar más de 50 a los al mes o lo que sea hasta este nivel que probablemente esté a dos años de necesitar pensar en esto nuevamente. Sé que solo voy a pagar esta cantidad al mes. No me están sacando cada centavo. No estoy regalando el clip del boleto a todo el mundo. Eso es a menudo porque recuerda este modelo de OPEX fijo desde una perspectiva presupuestaria para estas pequeñas marcas. Es realmente importante para ellas. Una vez que creces, tienes muchos costos operativos variables en tu negocio. Así que estás acostumbrado a los costos operativos variables. Necesitas tener más costos fijos que sean predecibles con los que puedas hacer un presupuesto y puedas decir, Necesitamos hacer X número de pedidos por mes para poder sobrevivir. Necesitamos hacer X cantidad al mes para ser rentables. Necesitamos hacer X cantidades al mes para ser súper rentables. Y esos costos unitarios cuando comienzas a avanzar en esa cadena de valor y comienzas a amortizar esos costos fijos sobre un número creciente de pedidos. Esos costos amortizados en términos relativos disminuyen drásticamente a medida que crece. Así que entiendo tu deseo de decir, mira, a medida que escalas, nosotros escalamos y por lo tanto nos beneficiamos de ese crecimiento que ayudamos a facilitar, lo entiendo. Pero también entiendo de dónde vienen estos comerciantes cuando aún son pequeños, donde sienten que, maldita sea, todos están aquí con la mano extendida. Cada pieza de nuestra tecnología, esos proveedores están aquí con la mano extendida. Y es realmente difícil gestionar tu presupuesto en ese tipo de entorno. Sí. Por eso nuestro plan gratuito en este momento es solo pedidos temporales por mes, 10 pedidos pendientes, 5 comisiones. Creo que gran parte de esto depende de cómo presente ese modelo de precios ante ellos. Gracias por eso. Mientras estamos en el tema de la fijación de precios, me encantan las historias y consejos que estás compartiendo. En tu mente, para tu audiencia que está escuchando este episodio, ¿hay algún episodio o invitados que consideres que yo o cualquiera que esté escuchando esto debería revisar en tu podcast sobre los invitados que has traído para hablar sobre precios? Sí, creo que todos deberían ir y seguir a Hamish Mackay de Order Editing en LinkedIn. Es un buen chico kiwi. Ahora está en los Estados Unidos. Él y su socio comercial están desarrollando la edición de pedidos. Y creo que lo que está haciendo desde una perspectiva de contenido y también desde una perspectiva de propuesta de valor con su aplicación, es muy inteligente y están haciendo un gran trabajo en eso. Además, están incorporando regularmente a muchos nuevos comerciantes en su plataforma. Creo que escuchar cómo contextualizó la forma en que construyeron su negocio, cómo ha contextualizado su plan de crecimiento, cómo ha contextualizado su planificación de entrada al mercado, mensajes, contenido y el ciclo de retroalimentación. Creo que al escuchar su episodio, no puedo recordar el número del episodio de memoria. Quizás hace unos 50 episodios estuvo en el podcast aproximadamente. Solo busca a Hamish Mackay, el podcast Ventaja del Comercio Electrónico, pero también ve y síguelo en LinkedIn y sigue su contenido y cómo lo está haciendo. Demostrando, en su contenido habla sobre casos de uso específicos de su aplicación y el valor que ha aportado a sus clientes, muy específico. Como él dijo, el número de consultas de esta marca, como que eliminaron un promedio de 3,000 tickets al mes o algo así, se vuelve muy detallado sobre el valor que su aplicación ha aportado a ese comerciante específico cuando habla sobre ese caso de uso. Y así creo que ha sido muy astuto en cómo básicamente demuestra que el precio que cobran es tan insignificante en comparación con el valor que aportan a sus comerciantes y pueden cuantificar ese valor muy rápidamente al decir que esto es cuánto gastan en promedio para resolver un ticket de soporte. Eliminan un promedio de 3,000 tickets de ayuda para la edición de pedidos al mes. Esto equivale a X cantidad de dólares ahorrados por mes. Él lo explica de una manera tan clara que cuando lo comparas con lo que cobran por su plataforma, te das cuenta de que, vaya, esto es literalmente como una décima, una vigésima o una quincuagésima parte del dinero que esta marca está ahorrando en comparación con lo que están gastando en la aplicación. Así que es como si el retorno de la inversión fuera tan increíble que es literalmente una decisión obvia. Serías un idiota si no usaras esta aplicación. Y ahí es donde quiero que llegues también a un punto en el que tu fijación de precios se convierta en una decisión obvia, una decisión predeterminada para que un comerciante diga que sí. Sí, porque lo he seguido recientemente, después de que me mencionaste a Hamish es muy tangible, ¿verdad? Esos resultados. Así que creo que en nuestra etapa se trata de conseguir esos primeros clientes. Como mencioné hace un momento, ya hemos logrado esos resultados de ingresos, pero también poder obtener el acuerdo para incluirlos en nuestro contenido. Lo cual, de nuevo, Jason, eres excelente en esto. Esto me lleva a mi siguiente pregunta. Así que esta pregunta es sobre el contenido para las marcas más grandes. Así que ya he calculado, creo que sí, basándome en las instalaciones entrantes. Así que he trabajado en el contenido de Inbound y de la comunidad para las pequeñas y medianas empresas. Estamos comenzando a ver instalaciones de la aplicación por Inbound, lo cual es genial. Y eso se basa en la investigación de palabras clave y nuestras primeras interacciones con los clientes solo para compartir con su audiencia. Cosas como... Hay muchos videos por ahí. Así que tenemos una aplicación de pre-pedido y una aplicación de pago parcial. Hay mucho contenido que habla sobre, o las mejores, aplicaciones de pre-pedido que existen. ¿Por qué deberías hacer pedidos anticipados? O deberías hacer pedidos anticipados o deberías conseguir stock primero. O este es un contenido muy superficial y de nivel básico. Pero hay una falta de contenido. Y eso es lo que los clientes están preguntando sobre los pedidos anticipados. ¿Gestionar las expectativas de los clientes en torno a las pre-ordenes, pedidos pendientes y cuando no hay stock? ¿Cuáles son las políticas que deberíamos redactar? ¿Todas las cosas más allá de instalar una aplicación, como establecer la confianza del cliente? Así que hemos estado creando contenido sobre eso. Y ahora estamos viendo las instalaciones entrantes, lo cual es genial. Sin embargo, soy consciente de que estoy descuidando LinkedIn. Y en cuanto al contenido para las marcas más grandes, porque me estoy sintiendo un poco vulnerable aquí. Con mis repetidas redundancias. Y como recién hemos lanzado nuestra aplicación, siento que no tengo nada que valga la pena publicar aún. Porque sí, hemos obtenido algunos resultados de nuestros primeros clientes. Pero todavía estamos en etapas muy tempranas. Así que no publico cosas sin sentido. Jason, quizás hayas visto mi contenido antes. No comento en publicaciones solo por el hecho de comentar. Así que siento que estoy en un, por falta de una mejor palabra, bloqueo de escritor. ¿Qué contenido me ayudará a conectar con las marcas más grandes, los ICPs, por ejemplo, los gerentes de comercio electrónico o fundadores que gestionan marcas más grandes en Shopify? Y no estoy hablando de venderles. Se trata simplemente de conectar, construir una relación, hacerse notar. ¿Qué les importa que también pueda superponerse con lo que nuestra aplicación ofrece? Sí, mira, este es un desafío que creo que todos los creadores de contenido enfrentan en algún momento. Pero no subestimaría el valor del contenido que has estado creando y que está resonando con marcas más pequeñas. No descartaría eso que no resuena con marcas más grandes. Aquí está la razón. Porque la magnitud del desafío podría ser diferente cuando escalan. Pero los desafíos son, en gran medida, los mismos. Es como Hamish, ¿verdad? Él está hablando con marcas pequeñas que tienen, ya sabes, 50 pedidos al mes cuando aún son pequeñas, para ediciones de pedidos. Pero el mismo problema exacto. Cuando escalas tu marca, la magnitud del problema aumenta, geométricamente, con la escala de tu marca. Así que no asumiría automáticamente que el contenido que estás produciendo ya no es relevante solo porque una marca es más grande que algunas de las pequeñas marcas con las que tu contenido está resonando. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, tienes que crear una forma de estar constantemente conectado a la línea de sangre de las noticias, de la industria, sobre las que puedas comentar de manera competente. Entonces, por ejemplo, estoy suscrito a 50 boletines informativos de diferentes industrias. Tengo alertas de Google configuradas para un montón de temas relacionados con el comercio electrónico. Creé un correo electrónico separado, una cuenta de Gmail separada solo para todo el contenido entrante que me llega de mis alertas de Google, boletines y otras fuentes. ¿Verdad? Porque no quería que mi cuenta principal se llenara de spam con todo este contenido. Así que tengo una cuenta de correo electrónico que es solo una colección de noticias de la industria y recibo de 50 a 60 nuevos correos electrónicos en esa bandeja de entrada al día que puedo filtrar rápidamente y buscar palabras clave y temas específicos que luego puedo extraer, referirme a ellos, comentar y dar mi opinión y mi perspectiva. Así que, si no tengo nada para ese día, digamos que trato de variar, trato de mezclarlo en mis comentarios, trato de mezclarlo en lo que estoy haciendo en mi negocio y lo que estoy aprendiendo en mi negocio. Puedo hablar sobre eso, trato de mezclarlo con publicaciones sobre mi podcast y episodios específicos que creo que podrían ser interesantes para la gente. Trato de mezclarlo para que no se vuelva aburrido para las personas que consumen mi contenido, pero siempre tengo uno de mis bandejas de entrada lleno de noticias constantes de la industria que puedo revisar rápidamente los 5 correos electrónicos más recientes, los 10 correos electrónicos más recientes. Y ahí, dentro de uno de esos correos electrónicos, veré algo que llama mi atención. Oh, eso es interesante. Quiero hablar de eso hoy. Necesitas ser capaz de crear un ambiente de alguna manera que funcione para ti. Tal vez sea suscribiéndote a canales específicos de YouTube o tal vez sea suscribiéndote a personas en, de todos modos, esa plataforma de boletines simplemente se me ha olvidado. Pero de todos modos, hay todo tipo de fuentes de noticias de la industria, de las últimas noticias, de los últimos acontecimientos en la industria, como payments.com, hay un montón, hay un montón de ellas por ahí y Google Alerts te ayudarán a encontrarlas también. De eso es lo que estaría hablando y algunos temas relacionados con el comercio electrónico, muy adyacentes a lo que haces, son la cadena de suministro. Así que estaría mirando contenido relacionado con la cadena de suministro y el comercio electrónico y diciendo, esta es la razón por la que existimos. Porque las cadenas de suministro son ineficientes, son desafiantes, son costosas. Ahora estamos de nuevo con el costo de un barco de contenedores de China. AEE, UU, ahora hemos vuelto a los niveles de costo de COVID, de los costos de flete. Así que ahora las personas están comenzando a trasladarse al flete aéreo para algunos de sus artículos más pequeños, sus artículos más ligeros. Tu aplicación realmente ayuda a las marcas a abordar los desafíos de la cadena de suministro y su impacto en la experiencia del cliente. Y así, creo que ahí hay un terreno fértil porque hay mucha discusión en este momento sobre la cadena de suministro digitalizada, los gemelos digitales, los desafíos en la cadena de suministro. ¿Y cuáles son los impactos? Simplemente creo que ese es un terreno fértil. Esa sería mi opinión. Mi suposición es que ese es un terreno fértil. ¿Para qué hables? Porque se correlaciona directamente con lo que hace tu aplicación. Y así, si te ven como el gurú del conocimiento y la comprensión de la cadena de suministro del comercio electrónico, manteniendo a las personas actualizadas sobre lo que está sucediendo en la industria, y hablas de ese hecho ocasionalmente sin vender, solo diciendo, esta es la razón por la que creamos nuestra aplicación, porque estos desafíos no van a desaparecer en nuestra industria. Sí, sí, sí. Gracias por eso, Jason. ¿Eso te parece que generó nuevas ideas sobre cómo mantener fluyendo las buenas ideas? Sí, claro, definitivamente. Sí, porque he estado, como mencioné en mi pregunta hace un momento, luchando con mi contenido en LinkedIn, porque siento que estamos en esa etapa temprana donde aún no tenemos resultados tangibles que mostrar. Así que gracias. Cadena de suministro. Y solo he estado pensando en la perspectiva del flujo de caja, pero las marcas más grandes se preocupan por el flujo de caja. La cadena de suministro. Gracias. No te preocupes. Escucha. Preguntas fantásticas para mí hoy. Espero que haya contenido realmente beneficioso en general sobre lo que tú y yo estamos discutiendo. Creo que esto es muy aplicable a muchos proveedores de tecnología y proveedores de plataformas que están tratando de averiguarlo. Estás en tus primeros días, pero independientemente de dónde te encuentres, en tu intento de ser, y considero que tu tecnología es una tecnología de habilitación del comercio. Así que no eres una plataforma de comercio electrónico por derecho propio. Eres una tecnología de habilitación del comercio y hay decenas de miles de piezas de software que están destinadas a ser tecnología de habilitación del comercio. Así que creo que esto es muy relevante. Lo que tú y yo estamos discutiendo hoy realmente lo aprecio. Antes de que comenzáramos a grabar, estaba compartiendo una actualización con Jason sobre nuestros precios. Así que salimos al mercado dirigiéndonos a tiendas y negocios más pequeños de Shopify. Optamos por un enfoque sin tarifas de comisión. Esto se basa en nuestra investigación cualitativa, como hablar con los comerciantes y revisar las opiniones de la tienda de aplicaciones. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que, hey, estamos agregando mucho valor, especialmente a las marcas más grandes. No es sostenible para nosotros y solo queremos encontrar un punto de equilibrio. Las instalaciones de aplicaciones entrantes para tu audiencia contactan a muchas pequeñas empresas, pero también estoy haciendo alcance a empresas más grandes. Así que estamos tratando de encontrar el equilibrio entre las dos. Jason y yo estábamos teniendo una conversación. Él compartía algunos consejos y pensé que sería útil para la audiencia también. Sí, mira, el término que usé fue anclaje de precios. ¿Verdad? Hay un... Cuando piensas en la estrategia de precios y he tenido algunas experiencias con precios, no pretendo ser un especialista en precios, pero ciertamente me he suscrito a muchas plataformas SaaS. Definitivamente he trabajado con muchas plataformas SaaS asociadas a lo largo de los años. Así que creo que entiendo bien la psicología como comprador de tecnología SaaS. También he tenido a algunos estrategas y especialistas en precios en diferentes momentos que han compartido ideas. Una especie de sus opiniones, sus puntos de vista, sus recomendaciones. Y una de las cosas que es común en el mundo de los precios es este concepto de anclaje de precios, que es cuando estableces un precio, como siempre quieres estar en cualquier negociación de precios. Así que digamos que iba a comprar un coche o digamos que iba a comprar una casa o lo que sea, siempre quiero que el anclaje de precios lo haga yo. Lo que significa que expresar, verbalizar o por escrito estableceré un precio que considero justo o razonable, que sirva como punto de partida para cualquier negociación de precios. Y creo que necesitamos pensar en esa misma psicología, porque si dejas que la otra persona ancle el precio, entonces de repente estás comenzando la negociación desde su punto de precio en lugar de desde tu punto de precio. Y así creo que esta misma psicología se aplica a la tecnología SAS y pienso que es más fácil si estableces un punto de precio ligeramente más alto para comenzar que un punto de precio ligeramente más bajo que luego tengas que ajustar en 3, 6 o 12 meses y tal vez tengas que duplicar significativamente tus precios o tienes que cambiar radicalmente tu estructura de precios en términos de los niveles y la forma en que estableces los precios. Creo que es más fácil comenzar con un precio ligeramente más alto y luego hacer algún tipo de promoción especial, oferta o campaña primero para tus primeros 50 usuarios, 100 usuarios, 200 usuarios, 500, lo que sea. Aquí está nuestro precio normal, son 200 dólares al mes, lo que sea, pero para ti, porque eres uno de nuestros primeros 50 usuarios, 100 usuarios, lo que sea, te vamos a dar un 50% de descuento durante los primeros 12 meses o hasta que salgamos de la versión beta o cualquier razón que se te ocurra para darles un descuento por arriesgarse contigo básicamente como una startup, ¿verdad? Porque eres una startup y tienes una tecnología de startup que aún no es un nombre conocido en la tienda de aplicaciones, aún no eres un nombre conocido con Shopify, aún no eres un clavio, por ejemplo, y hasta que llegues a ese nivel de reconocimiento de marca en el mercado donde te conviertes casi en una instalación predeterminada con cada o con una gran parte de los despliegues de Shopify. Creo que puedes encontrar casi cualquier razón para conseguir que estos primeros clientes de prueba beta se unan y casi puedes ofrecerles cualquier trato que desees, pero anclemos el punto de precio en el nivel que probablemente tendrá cuando llegues a un punto en el que hayas ganado algo de tracción en el mercado. Está bien, este es nuestro precio y podrías incluso tener un nivel gratuito de por vida, un nivel gratuito de por vida hasta un cierto número de transacciones al mes, digamos, por ejemplo. Así que hay formas de abordar esto de tal manera que no devalúes permanentemente la percepción del valor de tu aplicación. Así que creo que debes tener mucho cuidado sobre dónde anclas el precio esperado en el mercado. ¿A dónde vas? Está bien, sabemos que tenemos este flujo de nueva funcionalidad que vamos a entregar a la industria. Sabemos que vamos a estar innovando para siempre en nuestra aplicación o tenemos la expectativa de que vamos a innovar para siempre, así que siempre habrá nuevas capacidades que vamos a estar añadiendo a la plataforma. El punto de precio que estamos estableciendo inicialmente nos llevará al menos al plazo de dos o tres años de la vida útil de nuestro negocio, de modo que no tengamos que pasar por un ejercicio importante de reajuste de precios, ya que cada vez que realizas algún cambio de precio, especialmente cambios de precios significativos, si estás haciendo lo que hace Shero es como 2%, 5%, 10%, lo que sea. Eso es lo que consideraría en el gran esquema de las cosas relativamente menor, pero si cambias completamente la forma en que estableces los precios, si pasas de una tarifa fija a una tarifa transaccional, por ejemplo, eso es lo que consideraría un cambio importante en el modelo de precios. Y ahí es donde puedes alienar rápidamente a tu base de clientes existente que se inscribió contigo bajo el antiguo modelo y ahora estás cambiando radicalmente el modelo, como por ejemplo TechSmith. Recientemente cambiaron de, y yo uso Camtasia para las ediciones finales de mi podcast, el video de mi podcast. Y han cambiado de una licencia única donde compras el mantenimiento por 12 meses, pagas esta tarifa fija y luego si no deseas continuar pagando por el mantenimiento, no tienes que hacerlo. Y simplemente te quedas en la versión que tienes y puedes seguir usándola para siempre. Es una aplicación con licencia local que se instala en tu máquina local y ahora están pasando a un modelo SaaS, donde es un modelo de suscripción completo para la plataforma y cada vez que abres la aplicación se conecta a la nave nodriza. Y si no tienes una suscripción activa no puedes usar la aplicación y así voy a quedarme con mi versión antigua del software, básicamente hasta que ya no sea utilizable en hardware moderno. Porque no quiero suscribirme, no hasta ahora. No han lanzado actualizaciones lo suficientemente frecuentes y beneficiosas como para que yo diga oh, esto tiene sentido. Van a lanzar nuevas actualizaciones cada trimestre o algo así, va a mejorar enormemente mi experiencia de edición. No, estos son cambios incrementales, pequeños cambios incrementales donde no veo el valor de una suscripción y van a perderme como cliente. Y simplemente me quedaré con la versión antigua mientras pueda. Y luego, si en algún momento siento que necesito un mejor software, probablemente intentaré encontrar uno que pueda instalar localmente y pagar una tarifa fija de 300 o 500 o lo que sea y luego ser dueño de él. Quiero ser dueño del software. No quiero alquilar ese software porque ya alquilo mucho software SaaS. No quiero alquilar esto tampoco. Y es simplemente porque ya establecieron durante la última década, establecieron la expectativa en mi mente de cómo consumiría su software. Y ahora de repente, si me paso al modelo de suscripción, probablemente terminaré pagando aproximadamente el doble de lo que pagué por las actualizaciones anteriores que consideraba dignas de la actualización. En total, en promedio, probablemente voy a pagar el doble de la cantidad por año bajo su nuevo modelo que es tan transparente y por eso lo están haciendo. Y es lo mismo con Loom, ¿verdad? Yo era suscriptor de Loom y tenían su plan gratuito para siempre. Y podías descargar y podías tener hasta un cierto número de grabaciones. Cambiaron radicalmente eso cuando estaban a punto de salir a bolsa o estaban considerando ser adquiridos, lo cual finalmente sucedió, cambiaron radicalmente. En primer lugar, limitaron drásticamente las capacidades de su plan gratuito para hacerlo. Inútil. Y luego, incluso en sus planes de negocio de nivel más bajo por los que estaba pagando, hasta que pasé a su nivel intermedio, solo basándome en mi memoria aquí, no podías, ya no podías descargar los videos, solo podías compartir el enlace de un video y yo ya era un cliente de pago, pero básicamente me obligaron a pasar al siguiente nivel, solo para recuperar la capacidad de descargar los Looms que grabé, para poder inyectarlos en mis ediciones de video, para las intros de los podcasts y cuando estaba haciendo reseñas de sitios web y cosas así. Y eso era tan malo, fue un cambio tan pésimo. Debido a su experiencia, no renové, cancelé mi suscripción y opté por una plataforma de grabación de pantalla completamente diferente. Así que me perdieron, para siempre, ¿verdad? Probablemente nunca volveré al Loom como resultado. Y así, creo que estos proveedores de plataformas obtienen un poco de tracción, un poco de popularidad y parece que destruyen o pueden destruir la misma cosa que los hizo populares en primer lugar, que es la relación calidad-precio. Es la parte del valor por dinero y piensan, oh, proporcionamos tanto valor y somos tan insustituibles que la gente tolerará. Cualquier tipo de cambio de precio o cualquier tipo de cambio en el modelo de precios, cualquier tipo de cambio en la funcionalidad de las características asociadas con un nivel que nos gusta. Pero en la práctica, sé que ese no es el caso, perderás un cierto porcentaje de clientes si haces un cambio radical en tu modelo de precios. Así que creo que es mejor establecer tus precios un poco por encima al principio. Incluso si piensas que es un poco alto, está un poco alto en anticipación de nuevas características y funciones. Así que vas a lanzar en los próximos 12, 24, 36 meses y luego hacer acuerdos para conseguir que las personas se unan, tu primer grupo de clientes. Me encanta hablar precios. Es aspecto fascinante. He tomado algunas notas, tus sugerencias y consejos. Mencionaste sobre Loom. Yo también soy usuario de Loom. Sí, han cambiado a precios de empuje cuando estaba investigando sobre la aplicación también, obligándote a actualizar solo por una función. Así que somos conscientes de ese enfoque. Adoptamos el enfoque de piscina. No limitamos las características detrás de niveles más caros. Pero volviendo a mi punto, estamos tratando de encontrar un punto donde podamos ser sostenibles para que podamos seguir adelante. Donde las emociones sigan encontrando valor. Hemos limitado sin comisiones. Probablemente nos mantendremos así. Pero lo que estamos considerando, y eso es más desde una perspectiva técnica, es si supera el límite. Podemos cobrar tarifas de comisión. Así que, si te mantienes dentro del límite, no habrá tarifas de comisión cada mes. Eso es algo en lo que necesitamos investigar cómo implementar técnicamente. Pero ese ha sido un nuevo comentario que está llegando de las empresas. De nuevo, sé que, Jason, has mencionado que deberíamos enfocarnos en uno de los dos, ya sea en menos de un millón de ARR o en más de un millón de ARR. Así que, las entradas de menos de un millón, pero sobre el alcance, he estado tratando de contactar a los que tienen más de un millón. Solo para obtener comentarios sobre lo que deberíamos construir en el futuro. Es un poco complicado. Y de nuevo, eso también es algo que es visualmente difícil de comprender. Cuando supongo que la gente compara los precios de las aplicaciones, porque nosotros cobramos un poco más. Pero como no cobramos tarifas de comisión en comparación con otras aplicaciones, su costo mensual es más bajo. Pero luego haces clic en un listado. Entonces te dicen que cobran tarifas de comisión. Así que ese es otro desafío que tenemos. Pero sí, estamos trabajando en cómo encontrar el equilibrio adecuado y teniendo conversaciones con expertos como tú para que podamos llegar al lugar correcto. Y mira, el precio es definitivamente una estrategia de precios. Definitivamente es algo. De hecho, te ofreceré, te enviaré un enlace a uno de esos expertos en estrategia de precios que he tenido en mi podcast anteriormente, que es su especialización. Ellos entran y ayudan específicamente a las marcas a crear una estrategia de precios que sea un diferenciador para ellas en el mercado y que realmente ayude a construir un foso alrededor de su marca. Y eso es lo que estás tratando, ¿verdad? Estás tratando de ser sostenible. ¿Cómo puede convertirse en propuesta de valor única, UVP? ¿Cómo podemos construir un foso? Esto se aplica a los minoristas que están vendiendo productos. No se trata solo de plataformas o aplicaciones SaaS. Es el precio de todo lo que estás vendiendo en el mercado. Y pienso en mi negocio. Una de las cosas que me diferencia, que cada uno de mis clientes me dice, es que una de las razones por las que eligieron trabajar conmigo fue porque no cobro un retainer. El mío es un servicio de suscripción. Es una tarifa mensual fija por servicios ilimitados con una política de uso razonable que evita que las personas abusen de ello. Nunca he tenido un cliente que intente aprovecharse de eso. He añadido un pequeño colchón de seguridad para asegurarme tengo una política de uso justo, razonable y generosa, asociada con mis servicios. Pero las personas con las que trabajo aman el hecho de que saben exactamente cuánto van a pagar a todos, no es como si fuera una sorpresa. No es como si dijeran, oh, está bien, tengo un contrato de 20 horas y este mes consumí 30 horas, así que recibiré una factura extra al final del mes. Una factura sorpresiva por 10 horas adicionales este mes. Pueden presupuestarlo, pueden planificarlo y saben exactamente el valor que van a obtener por el dinero que pagan. Y encuentro que las agencias, el 99% del tiempo, utilizan un modelo de retención, lo cual es comprensible porque a menudo tienen una multitud de recursos que deben aplicar a un cliente. Y así, hacer que eso sea ilimitado por una tarifa fija se vuelve realmente difícil para gestionar los recursos en ese entorno. Mientras que en mi negocio, debido a las asociaciones, como no soy un proveedor, no soy un proveedor de tecnología, no soy una agencia, no hago entregas. Y por lo tanto, cuando estamos, ayudo a mis clientes a salir al mercado, por ejemplo, a encontrar un socio de implementación, está bien si el socio de implementación opera con un modelo basado en retención, post lanzamiento o lo que sea, o un modelo basado en proyectos o lo que pueda ser. Está totalmente bien, pero cuando alguien acude a un consultor, realmente le gusta tener una visualización. Ok, ¿este compromiso me va a costar dinero? Como $10,000 me va a costar $100,000. Necesitan saberlo. Necesitan tener un cierto nivel de certeza de que vamos a lograr ciertas cosas en un periodo de tiempo determinado. Y así, cuando miré hacia afuera, cuando comencé a establecer mis precios y mi modelo de precios, primero que nada, sabía que mis precios eran de un valor increíble. Sabía que era un valor increíble porque intencionalmente me fijé en un punto de valor increíble, pero quería que mi modelo de precios fuera parte de mi propuesta única de valor, UVP. No quería que fuera solo mi conocimiento, mi habilidad, mi capacidad, mi habilidad para ayudar a impulsar el progreso en sus negocios. Quería, más allá del valor que ofrezco, en términos de servicios. En realidad, quería que la forma en que fijé los precios también fuera parte del valor que proporciono. Por eso lo hice. Y cuando miré hacia afuera y observé a todos los consultores en el mercado, apenas había consultores especializados en B2B. Para empezar, pero incluso de esos, casi todos ellos estaban operando bajo un modelo de retención. Y entonces me pregunté, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo reducir mis costos administrativos de gestionar a mis clientes y administrar mi tiempo con ellos? Porque no quiero rastrear cada segundo que paso con ellos, porque el costo de rastrear ese tiempo y luego generar la facturación de fin de mes por horas y luego exportar las horas y luego importarlas y generar una factura de fin de mes. Todo eso simplemente lo he hecho porque he construido agencias antes. Así que conozco la pesadilla del exceso administrativo asociado con la gestión de retenciones y la renovación. Si no utilizas tu retención, pero estás facturando por esa retención, estás acumulando horas y en qué momento expiran, cuánto tiempo las puedes llevar, cuánto dejas que las personas se pasen antes de que comiences a facturar en atraso en lugar de deducirlo del retainer del próximo mes. Hay todo tipo de... Así que la complejidad. Cuando intentas gestionar la experiencia de retención para los clientes, y lo sé porque lo he hecho durante años y años en el mundo de las agencias, primero que nada, no quiero ese dolor de cabeza. No quiero la molestia de pasar horas al mes solo gestionando los retentores de mis clientes, facturándolos y dándoles actualizaciones sobre su consumo del retentor y bla, bla, bla. No quería ese gasto adicional. Y entonces pensé, ¿qué puedo hacer para facilitarme la vida? Pero también para hacer la vida de mis clientes más fácil y sin estrés. ¿Por qué no simplemente optar por un modelo de suscripción fija? Y es que están acostumbrados a eso en el mundo del SaaS. Están acostumbrados a pagar esa tarifa mensual fija. Entonces, ¿por qué no ofrezco consultoría como servicio? Y esa es una de las principales diferencias de mi negocio en el mercado también. Y algo que creo que presenta un gran valor para mis clientes y la retroalimentación que he recibido ha sido muy positiva al respecto. Así que creo que cualquier cosa que puedas hacer para que tu modelo de precios sea un diferenciador es algo bueno. Me encanta que hayas hablado sobre tu lado de consultoría, porque eso podría llevar a una de mis otras preguntas. Para la mayoría de nuestras instalaciones son solo pequeñas empresas. Sus agencias ven el valor de las preórdenes, por eso instalan depósitos parciales. Pero, claro, necesitan generar tráfico en su sitio web para poder experimentar el valor de nuestra aplicación. Así que me encontré en esas llamadas de incorporación, utilizando esencialmente mi experiencia en marketing digital para hacer recomendaciones sobre cómo generar tráfico, qué necesitan hacer e incluso realizando una pequeña auditoría. Pero entonces obviamente toca el tema del flujo de caja, porque las preórdenes aseguran el flujo de caja más temprano. Y yo mismo todavía estoy aprendiendo sobre este aspecto, porque como comercializador a menudo no se te considera responsable o accountable por este aspecto. Cómo deberían las pequeñas empresas con flujo de efectivo limitado abordar el marketing para generar tráfico sin sobrecargar su flujo de efectivo. Y especialmente cuando se acerca el Black Friday, esto será como súper importante para, supongo, muchas personas allá afuera también. Sí, mira, no pretendo ser un especialista en marketing y no ofrezco servicios de marketing a mis clientes. Toda mi consultoría se centra en la tecnología y las operaciones. Así que no pretendo ser un especialista en marketing, pero sé lo que funciona para mi negocio y por eso no hago ventas externas. No gasto dinero en marketing pagado y de rendimiento. Estoy tratando de ser un imán en lugar de un lazo. Eso es lo que estoy tratando de ser. Y creo que es algo de lo que las marcas definitivamente podrían aprender. Simplemente encuentro. Y esto es algo que veo continuamente en Reddit. Oh, configure mi nueva tienda de Shopify. He estado funcionando durante un mes. Gasté 5 milas en anuncios de meta o milas en anuncios de meta. No he tenido una sola conversión. Esta es una lucha constante para la mayoría de las marcas. Luchan por obtener tráfico y luchan por convertir ese tráfico. ¿Verdad? Esos son los dos grandes problemas. ¿Verdad? Pero luego cuando miro sus redes sociales, cuando miro su sitio web, reviso sus puntos de prueba en el sitio web. Voy a su página sobre nosotros. Voy a la página de contacto. No tiene dirección física. Solo tiene un formulario. Ni siquiera tiene una dirección de correo electrónico. Tiene un correo de Gmail. No tiene un correo condominio. No hay una historia de fundador. No hay nada emocional. Literalmente no hay nada. Y tal vez el precio ni siquiera sea tan bueno. Quizás parece solo otro sitio web de dropshipping. Otro sitio web de Me Too. La cantidad de sitios que simplemente visito y miro porque están en Reddit y dicen, no, puedo entender cómo hacer crecer este negocio o tener éxito. La cantidad de problemas de Ecom 101 con la gran mayoría de los sitios web que reviso es simplemente fenomenal. Y creo que no sé qué les sucede a los dueños de negocios de comercio electrónico cuando de repente al levantarse un sitio web no miran su propio sitio web con la misma dureza con la que miran los sitios web en los que van a comprar. De repente se dan un pase a sí mismos donde no se lo darían si ese sitio web fuera, si su sitio web fuera propiedad de otra persona y ellos se encontraran en ese mismo sitio web. Serían mucho más exigentes y mucho más críticos en ese sitio web y tendrían muchas menos probabilidades de comprar en ese sitio web porque es suyo y se involucran emocionalmente. Y lo entiendo. Entiendo que cuando construyes un nuevo negocio es como si tu corazón y alma, sangre, sudor y lágrimas estuvieran en ese negocio. Así que lo entiendo. Pero tienes que ser capaz de separar la emoción, el vínculo emocional y la conexión que sientes con tu negocio. Debes separarlo del valor que tu negocio aporta. Y si tu negocio no aporta valor, si puedo ir y conseguir exactamente lo mismo de este sitio web de mala calidad, sin nombre, sin marca y sin confianza, si puedo conseguir lo mismo en Amazon y es incluso un 10% o 20% más caro en Amazon. Voy a comprar en Amazon. Confío en Amazon. Además, soy miembro de Prime. Así que casi siempre obtengo envío gratis. Tengo Prime video gratis. Obtengo todos estos beneficios de comprar en Amazon que no obtengo de un sitio web desconocido, sin marca y sin confianza de algún Tom, Dick o Harry. Y así creo que si las marcas fueran tan críticas consigo mismas como lo son con las otras marcas de las que compran, probablemente estarían mucho mejor. En segundo lugar, no veo a los fundadores teniendo el valor de ser visibles. La mayoría de los fundadores no son visibles. No ponen su foto en su sitio web. No ponen su WhatsApp personal en el sitio web. No ponen su correo electrónico personal como su correo directo en el sitio web donde, oye, si tienes algún problema, contáctame. Aquí termina la responsabilidad. Soy el fundador de este negocio y haré que todo esté bien. Tuvimos una... Cuando tenía mi negocio de venta, y esto fue en el pasado, justo al principio de mi carrera, cuando durante siete años dirigí mi propio negocio de comercio electrónico de pura venta, teníamos una garantía de lo haremos bien. Esa era nuestra garantía distintiva. Una garantía de lo haremos bien. Y esa garantía básicamente decía que dentro de lo razonable no tenemos una garantía inamovible. O aquí, si pasa de 12 meses, no te reembolsaremos si tienes un problema. No dijimos eso. Dijimos, dentro de lo razonable, haremos todo lo posible para hacerte feliz, sea lo que sea necesario. Si no estás satisfecho por cualquier motivo como cliente, háznoslo saber y haremos todo lo posible para hacerte feliz. Y no en el 100% de los casos podemos hacer felices a las personas, pero en más del 95% de los casos podríamos hacer que alguien sea feliz si por alguna razón no lo está. Si un paquete tardó un par de días extra en llegarles o si falló o lo que fuera, si falló justo fuera del periodo de garantía del fabricante o lo que fuera, los compensaríamos o les daríamos un crédito del 50% o del 75% para un reemplazo o lo que fuera. Siempre encontraríamos una manera de hacerlo. Como preguntarles, ¿en un mundo perfecto cuál es el resultado que les gustaría tener? En un mundo perfecto, si pudieras simplemente agitar una varita mágica y hacerte feliz, ¿cómo se vería eso? Esa siempre fue la primera pregunta que hacía. Y entonces haría todo lo posible para intentar darles ese resultado mágico que dicen que quieren. Y no, siempre pude hacerlo, pero la gran mayoría de las veces sí. Y creo que la gente solo necesita pensar más como un cliente. Simplemente piensa más como un cliente. Y si no eres un comprador representativo de tus productos o servicios, entonces eso va a ser realmente difícil. Si estás en el negocio solo por el dinero, eso va a ser realmente difícil porque no eres parte de esa comunidad, ¿verdad? Así que si una mujer que realmente está interesada en la moda, inicia una marca de moda. Ella es parte de esa comunidad por defecto porque ya está en la comunidad de la moda. Probablemente ya sea parte de algunos grupos de Facebook de moda. Probablemente ya está. En Instagram, como parte de probablemente ya tiene seguidores y sigue a personas que están interesadas en la moda y todas esas cosas. probablemente le apasiona mucho la moda. Y si ella crea un negocio en ese espacio, en primer lugar, corres el riesgo de destruir tu pasión. Así que ten mucho cuidado al convertir una pasión en un negocio porque a menudo puede destruir esa pasión. Esa es la primera advertencia. Pero es muy probable que ella realmente entienda las necesidades, deseos y anhelos de sus clientes porque forma parte de la misma cohorte a la que está tratando de vender. Así que ella ya entiende esa mentalidad y esos desencadenantes emocionales de compra, mientras que creo que muchas personas inician un negocio porque siguen una tendencia. Por ejemplo, ven algo que está de moda, un producto que está de moda. Piensan que pueden hacer dropshipping desde AliExpress o lo que sea y creen que pueden convertirse en un sitio web de un solo producto y simplemente seguir las tendencias y luego adaptarse. No tienen ninguna pasión por esos productos en particular, solo son seguidores de tendencias. Creo que esos tienen una vida útil limitada porque es realmente difícil pasar por el viaje de una startup y hacer esto por tu cuenta. El viaje de una startup es realmente difícil. Como si pudiera usar una palabra peor que esa, pero el viaje de una startup es difícil, es desgarrador. A veces es devastador para el alma. Y solo si realmente amas eso, y solo si realmente amas hacer eso, te quedarás lo suficiente tiempo para tener una oportunidad de éxito sin rendirte. ¿Verdad? Pero si no sientes pasión por ello, sal ahora porque va a ser un infierno. Va a ser un infierno viviente para ti. Eso es lo único que puedo decir. Puedo decir, necesitas estar creando contenido. Necesitas hacerlo diario. Necesitas estar activo en tus comunidades. Necesitas estar afuera. Necesitas ser visible. Necesitas estar al frente y al centro. La cara de tu marca. Necesitas estar al frente. Necesitas que las personas puedan contactarte directamente cuando algo sale mal. Especialmente como una startup. Está bien. Tal vez cuando crezcas un poco más y tengas un equipo de servicio al cliente completo. Tal vez quites tu número de celular directo del sitio o algo así. Pero la realidad es que como una startup necesitas presentar tu negocio con fuerza y debes estar muy orgulloso y ser muy capaz de hacerlo. Y simplemente no veo a muchos propietarios de marcas haciendo eso. No los veo creando mucho contenido. No los veo creando muchos videos. No veo que sean realmente transparentes sobre la historia de su fundador y que sean vulnerables como parte de esa historia. Simplemente no veo mucho de eso. No veo mucho de eso. Y por lo tanto, porque hago alrededor del 20 por ciento de mis compras al por menor en línea. Ahora sé que soy la excepción. Sé que eso no es normal. Sé que la mayoría de las personas hacen del 25 al 50 por ciento de sus compras en línea y mucho. Del resto es el comercio físico y tal vez los miembros de la familia compran por ellos. Yo solo estoy la mayor parte del tiempo. Estoy comprando con los jugadores más grandes en México. Estoy comprando con los Amazons. Estoy comprando con los Walmarts. Estoy comprando con los Coppoles. Estoy comprando con los jugadores más grandes de este país. Porque en primer lugar, a menudo no puedo encontrar sitios web de venta directa al consumidor para las cosas que quiero. Pero incluso si puedo y cuando lo hago, la mayoría de las veces no confío lo suficiente en ellos como para poner mis datos de tarjeta de crédito y confiar en que realmente voy a recibir los productos. Y eso proviene de alguien que hace la gran mayoría de sus compras en línea. Estoy dispuesto a arriesgarme más que la mayoría de las personas al comprar a través de sitios web directos al consumidor. Pero la gran mayoría de la población es aún más reacia a eso que yo. ¿Cuánto más duro tienes que trabajar para que una de esas personas diga que sí a comprar en tu sitio web? Tienes que cumplir con muchas condiciones para que la gente confíe en comprar a través de ti. Sí, lo otro que agregaré es la falta de experiencia en el dominio que he notado. Obviamente, como la falta de conocimiento en marketing no pueden generar tráfico, pero estoy completamente de acuerdo en que debes exponerte antes de quejarte de que, oh, hey, nadie sabe de mí porque ni siquiera te estás exponiendo. Y luego, volviendo a la experiencia en el dominio, si están por el dinero, he notado que no saben lo suficiente. Y se nota, eso se relaciona con por qué no crean contenido, porque no son un dominio. Correcto. Y lo están haciendo puramente por el dinero. Dicen, esta es la última tendencia o lo más popular. Realmente no estoy tan interesado en eso, pero creo que puedo ganar un dinero rápido con ello. Eso habla exactamente de lo que estás diciendo. No, son expertos en el dominio, porque ese no es el espacio en el que se metieron. Así que si se metieron en algo que les apasiona, digamos que son jugadores y esa es su pasión y pasan ocho horas al día jugando y luego pasan de cuatro a cinco, tal vez otras ocho horas al día tratando de manejar este negocio de comercio electrónico al mismo tiempo, sería mucho mejor si se metieran en un negocio relacionado con los videojuegos, porque al menos tendrían el conocimiento de la industria para saber qué está de moda, qué no lo está, qué está en ascenso y conocer los contactos para poder hacer la búsqueda. Al menos se darían una oportunidad de ganar en ese espacio si fueran verdaderos expertos en ese tema y ya estuvieran activos en esas comunidades que compran esas cosas. Sí, sí, y más allá del marketing, siento que valdría la pena educarlos sobre cosas como el flujo de efectivo, incluso la gestión de inventario y la cadena de suministro podría ser una de nuestras industrias adyacentes también. Así que estoy interesado en agregar tu podcast como una fuente de aprendizaje recomendada para estas pequeñas empresas. Podría estar en nuestros correos electrónicos y llamadas de incorporación y en el blog, así que solo un agradecimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Algunas marcas han preguntado si podemos agregar una opción para ofrecer pedidos anticipados con un depósito de 0,2. Así que en este momento hacemos un depósito parcial. Lo mínimo que puedes hacer es un no one dollars o capturar el pago restante al momento de la entrega. Así que ahora puedes capturar el pago restante en una fecha posterior de tu elección. Si tus productos son hechos a pedido, será después de X número de días. Así que puedes hacer pedidos continuos. O si lo haces, digamos que vendes ropa y estás haciendo lanzamientos, entonces será en una fecha específica. Así que asumo que lo segundo, simplemente no he preguntado a cada comerciante que ha consultado esto, pero los pocos que lo mencionaron es para venta al por mayor. Así que asumo que están haciendo esto porque atrae a los clientes y ayuda con las tasas de conversión, además de capturar un compromiso, ya que ahora es un depósito cero. Pero en realidad estás pagando algo al momento de la entrega. Nos alegra construir características, pero volviendo a nuestro favorito, tratando de entender a nuestros clientes, no tengo la oportunidad de hablar con ellos todo el tiempo. No siempre responden, ¿verdad? No todos. Así que estoy interesado en escuchar opiniones también. Tengo curiosidad por entender por qué están solicitando estas características y aquellos que nos responden simplemente dicen, oh, eso es lo que han solicitado nuestros clientes. ¿Cuáles son los riesgos para ellos al hacer esto? Y sí, en realidad son dos preguntas. ¿Por qué querrían hacer esto y cuáles son los riesgos que podrían no conocer al hacerlo? Sí, creo que obviamente el mayor riesgo es que para cuando recibas el producto, para cuando el producto se entregue, podría pasar de 30 a 60 días después de que realicen el pedido y con un depósito de cero dólares. El riesgo es que cancelen el pedido justo antes de que el artículo se envíe y de hecho se les cobre. Y por lo tanto, has pronosticado la fabricación, la cadena de suministro, etc. Tal vez has pagado un depósito con el fabricante por contrato, sea lo que sea. Y ahora de repente la verdadera demanda cae drásticamente porque un número suficiente de prepedidos se cancela dentro de una o dos semanas después de que el artículo realmente se envía. Y creo que incluso en un escenario donde no hay, así que acabo de hacer una compra bastante significativa a través de Walmart en línea. Estaba comprando algunos muebles de exterior. Está bien. Y solo estoy usando esto como un ejemplo para ayudar a demostrar los riesgos de esto. Ahora, ni siquiera estaba. Así que este producto en teoría estaba en stock. Ahora, esto sucedió a través de Walmart Sewer. Así que este era su mercado. No fue vendido directamente por Walmart. Fue vendido por un vendedor externo. Fueron transparentes al respecto. Vendido por... Así que no era como si me estuvieran engañando. Pero lo que hicieron, lo que yo pensé que era engañoso. Dieron una fecha en la que esperaban poder enviar. Y luego, una vez que realmente hice el pedido, recibí un correo electrónico diciendo que esperaban enviar en esta fecha. Y era como tres semanas después. ¡Oh, vaya! Y así, literalmente volví a contactarlos hoy y envié un correo electrónico diciendo que me gustaría cancelar el pedido si es posible. Y cuando tuvieron el menú desplegable de razones, fue porque no se iba a entregar a tiempo. Así que quería este conjunto para la fiesta de inauguración que vamos a tener este próximo fin de semana. Y ya habían establecido la expectativa. Creemos que enviaremos para esta fecha. Y luego, literalmente, en el correo electrónico de seguimiento del pedido. No. Pensamos que vamos a enviar en esta fecha. Y yo estaba como, hombre, ¿qué engaño fue eso? Deben tener una configuración predeterminada para todos sus vendedores externos que es de cinco días o diez días o lo que sea después del pedido. Deben tener una fecha predeterminada que ponen, que llenan allí. Y luego, una vez que reciben la retroalimentación del vendedor sobre cuándo esperan enviar, te dan una actualización en tiempo real, cuando el pedido se realiza realmente. Pero creo que eso lleva a una experiencia mala. Ahora, curiosamente, dijeron que no iban a poder enviar hasta como el 7 de octubre. El artículo fue entregado hoy. Literalmente fue entregado hoy. El día en que pedí cancelar el pedido fue entregado. Ahora, no sé si eso los apresuró. Y pensaron, mierda, no queremos cancelar este pedido. Así que mejor saca esa cosa para este tipo hoy o lo que sea. Pero de todos modos, fue entregado hoy. Y nosotros estábamos como, ¿qué? Es como el 10 de septiembre. Y entonces estoy pensando para mí mismo, esta experiencia no fue buena. No fue buena. Y así creo que mientras seas razonablemente preciso, con tus fechas de envío esperadas, y mientras alguien tenga la opción de realizar ese pedido, a pesar de que esto pueda ser dentro de 30 días, creo que mientras seas preciso y transparente, entonces probablemente estarás bien. Pero aún así obtendrás, todavía habrá un porcentaje, hay algo. Sobre todo este tema de tener skin in the game, que es ya he pagado uno, o ya he pagado cinco o no, o lo que sea. Casi no importa la cantidad. Es como las devoluciones gratuitas. Notamos que incluso si implementas un cargo nominal por devoluciones, estamos hablando de uno dollars, dos, tres, ni siquiera eso cubre todos tus costos de devolución. Lo que encontramos es que puede reducir las devoluciones a la mitad. Solo una tarifa de devolución nominal o un proceso de devolución nominalmente doloroso, pueden reducir drásticamente el porcentaje de devoluciones, ¿verdad? Y creo que es exactamente lo mismo con estas preórdenes. Disminuirás drásticamente la cantidad de cancelaciones que recibirás si tomas un pago nominal por adelantado. Y si alguien no puede permitirse un depósito de uno, dos, tres o cinco, entonces probablemente no sean clientes que quieras tener de todos modos. Así es como lo veo, porque el tipo de clientes que estarás atrayendo al tener un depósito de cero dólares en lugar de un depósito de uno, tiene una motivación psicológica diferente para esos clientes. Por lo tanto, es una cohorte diferente a la que estarás atrayendo. Y no creo que ninguno de nosotros quiera eso. Los clientes que buscan las ofertas más baratas y los mejores precios. No creo que nadie quiera eso como parte de su núcleo de clientes. Y solo pienso que si alguien no puede hacer un depósito razonable por un bien que sabe que llegará en 30 días, tienes que preguntarte, ¿son esos un cliente que queremos a largo plazo? O ¿es incluso el tipo de cliente que se convertirá en un cliente a largo plazo? No lo sé, no tengo idea. Sí, exactamente. Por eso no teníamos esta función en primer lugar. Porque estábamos enfocados en cuando construimos el depósito parcial. Cuando mis cofundadores querían construir el depósito parcial, rápidamente identifiqué que, hey, estás capturando un compromiso de compra, no una expresión de interés. Pero de alguna manera hemos tenido consultas y así que tenemos, como dije, estamos felices de construir cosas si hay una razón legítima. Pero tal vez hagas de eso algo que se pueda probar en AB, porque cada marca y cada tipo de cliente de esa marca o de esa categoría de productos es diferente. Supongo que esos serán clientes que probablemente cancelen a una tasa más alta. Pero probemos eso con una prueba A, B. Hagámoslo durante un mes, dos meses o seis meses con un depósito de $0. Probémoslo A, B. Durante un mes, tres meses, seis meses con un depósito de $1. Y veamos cuáles son las tasas de cancelación de pedidos. Con esos, ¿cómo? No pretendo saberlo todo, ¿verdad? Tengo una idea sobre la psicología del cliente porque he trabajado con tantos compradores y he sido comprador durante mucho tiempo. Pero no creo que ningún comercializador pueda pretender saberlo todo. Pueden tener algunas hipótesis, pero necesitamos respaldar eso con pruebas. Y creo que cada marca, cada categoría, cada grupo de clientes, cada edad de cliente, cada región, cada mercado, son todos diferentes. Y creo que es una suposición lógica que las personas que no hacen ningún depósito tienen menos compromiso, cancelarían a una tasa mayor. Pero vamos a probarlo. Hagamos una prueba A, B. Y creo que cualquier cosa que puedas integrar fácilmente en tu plataforma que permita que estos diferentes escenarios se prueben A, B entre sí y se realicen análisis a través de esas pruebas. Eso va a, creo que, la capacidad de probar dentro de tu plataforma. Para mí es una de las cosas más valiosas. Así que, si tengo que realizar esas pruebas manualmente, es decir, está bien, aquí está la prueba. Uno, aquí está el producto A. Voy a realizar un depósito de 0 quarters. Ejecuto un periodo de prueba. Luego exporto todos los pedidos que se realizaron a través de la plataforma. Luego tengo que volver y tengo que mirar en Shopify que pedidos fueron cancelados para este producto durante este periodo de tiempo. Luego puedo hacer los cálculos y puedo hacer ingeniería inversa para ver cuál es la tasa de cancelación. Pero esos son muchos obstáculos que superar para probar eso. Y es un gran esfuerzo manual de mi parte. Si puedo hacer todo eso en la plataforma y que la plataforma me diga, a partir de mi cohorte de clientes, ¿qué es lo recomendado por la plataforma? Debería ser una recomendación de depósito de 0, 1, 5 o 10. Hagamos una prueba AB. Probemos esto de manera multivariada. No hagamos solo 0 y 1. Hagamos 0, 1, 5 y 10 o algo así. Y luego probemos eso de manera automática y dinámica. Y podrías incluso probar eso dentro del mismo producto. Podrías decir, seleccionaremos dinámicamente con cada cliente. Seleccionaremos dinámicamente qué depósito necesitan hacer. Y pediremos 1 Wallers a algunos, pediremos 0 a otros, pediremos 5 a otros. Tú decides qué niveles de depósito te gustaría probar en una prueba AB o prueba multivariante. Y lo ejecutaremos. Lo ejecutaremos. Y luego te informaremos al final de la prueba, ya sea en 30, 60, 90 días o cuando el producto vuelva a estar en stock y comencemos a enviar. Y luego realizamos nuestros cálculos. Así que solo pienso que con la IA e incluso con cosas basadas en reglas y también con el aprendizaje automático, este tipo de cosas no deberían dejarse a las suposiciones de un propietario, digámoslo, de esa manera. Sí, me encanta esta idea porque nuestra aplicación realmente puede hacer eso, ya que tenemos un panel de control en tiempo real dedicado y lo configuramos por campaña. Esa es una de las diferenciaciones de otras aplicaciones, así que realmente puedes configurar la campaña. A, probar esta variante, probar este método de pago, la campaña B, etcétera. Me encanta eso. Ya he tomado nota. También lo publicaré en LinkedIn y te daré un reconocimiento. Es una idea tan buena. Me encanta. Gracias. Si deseas recibir mentoría de Jason de forma gratuita, visita Greenwood Consulting.net, desplázate hasta la parte inferior de la página y haz clic en Obtener mentoría de Jason.